¿Qué tal amigos del Siglo TV? Ya andamos como cada viernes, hoy toca una nueva respuesta que hoy a la pregunta que nos hace Iván sobre él dice que utiliza el Twitter o el Twitter como se dice adecuadamente para buscar ayuda psicológica, o sea encontrar terapias a través de consejos a través de recomendaciones, que si esto es bueno o es malo ayuda o no ayuda definitivamente si ayuda, en un inicio estar buscando respuestas a través de las redes sociales hay mucha gente que está preparada, hay mucha gente que está capacitada que ahora al entrar a la red social pues tenemos acceso a esta persona para preguntarle y una persona especializada nos va a ayudar en recibir el consejo adecuado o el dar el consejo adecuado para nosotros acomodarlo de acuerdo a la circunstancia en la que estemos la bronca empieza cuando nos hacemos adictos o nos hacemos fanáticos a este tipo de instrumentos es cierto que nos acerca, es cierto que nos da información es cierto que nos brinda un apoyo general en algún momento pero ya buscar una atención psicológica o buscar una atención ya especializada en cuestión de salud mental ya sería buscar a un psicólogo, a un psiquiatra y romper este mito de, es que si me ven entrar al consultorio van a pensar que estoy loco, si me ven buscando ayuda psicológica van a pensar que yo tengo traumas o tengo broncas muy fuertes no, buscar la ayuda psicológica de manera personal pues imagínense a través de un tuit se lo responden pues que padre, pero estar frente a frente en la persona y platicarlo, pues les puede ayudar bastante ¿qué te recomendaría yo, Iván, en este caso? sí seguir en las redes sociales qué bueno que las redes sociales la utilizas para cuestiones no nada más de diversión, sino cuestiones culturales y cuestiones de aprendizaje, sobre todo de autoayuda pero también buscar una ayuda profesional si tienes algún problema en específico puedo tener yo problemas de pareja tengo problemas con los hijos puedo tener problemas de elección de carrera de decisiones en el trabajo sí nos puede ayudar un tuit o nos puede ayudar un comentario en Facebook pero nos va a ayudar mejor el especialista en la situación específica que así sería como que la medicina adecuada para la enfermedad en particular nos estamos viendo por aquí ojalá y cuando estemos viendo este video o no, ojalá y cuando estemos viendo este video ya el Santos esté 6-0 arriba en el Pachuca y regresemos al Corona a ganarles saludos a los de Pachuca, no se crean ojalá que esté mejor para el Santos y que les vaya muy bien y si van a tomar, que tomen tranquilos y si se gana o se pierde nos demos cuenta que es un juego saludos para todos preguntas, comentarios, aclaraciones algunas recomendaciones y como lo hemos dicho todos los viernes aquí las contestamos y si tienen algún comentario que nos pueda ayudar a hacer crecer este videoblog del Diván de Miranda que está creciendo cada vez más lo recibimos con mucho gusto nos vemos el próximo viernes que tengan un buen fin de semana hasta la próxima ¡Gracias!